Cisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder. Por cierto, en Las Damas del Poder habla también de la esposa de Ernesto Zedillo. Ah, interesante leer, sobre todo en este momento histórico, Las Damas del Poder, en el apartado de Martita Zagún, porque Fox no deja de decir pendejadas, y de Ernesto Zedillo, con su regreso público a México y su esposa, y García Luna, el señor de la muerte. Mi querido Paco, para que empecemos a tambor batiente, si me permites, maestro, antes de escuchar tu saludo y tu comentario inicial, cuando habla de tiranía, cuando habla de tiranía, Zedillo, don David, échemelo otra vez, por favor. Digo, provocador profesional soy, yo sé que se va a enchilar Paco y va a empezar con todo, sin censura. Legítimo, ellos dirán que ganaron en dos ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales. Y perdón, perdón, pero seamos claros, ¿sí? Estoy seguro que las personas que votaron por ese partido, que fue de algo más de la mitad, nunca se les preguntó, ¿están ustedes votando porque se destruye la democracia y se construye una tiranía, donde seguramente será muy fácil abusar de sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales? Porque es lo que sucede en todas las tiranías, absolutamente. La historia es muy clara y la historia de nuestro país y la historia de América Latina en particular es muy clara. Cuando hemos tenido gobiernos abusivos, autoritarios, sin límites en su capacidad de hacer daño, entonces se traduce en una tragedia para la gente. La gente no fue a votar, la gente fue a votar por candidatos. Y además la gente fue a votar, obviamente, movida por una maquinaria electoral que ha construido el partido oficial, utilizando la política social. Y eso fue denunciado, fue dicho por el tribunal electoral. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y ahora sí, maestro Paco Cruz, te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazote de regreso. Mira, primero, sí, un saludo para Pepe. Un saludo para Pepe, que ojalá mejore muy pronto. Y decirle a la gente, en octubre vamos a presentar su libro, ya próximo, en la Feria del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que espero que esté bien, Pepe. Y que lo tengamos la próxima semana aquí en la mesa, en la mesa sin censura. Así que un abrazote, Pepe, a donde estés. Y esperemos que te recuperes muy pronto y que nos veamos, además de aquí, en la Feria del Libro para presentar su nuevo libro, Vicente. Y luego otro, mira, primero voy a empezar, pues ya todo el mundo sabe, pero primero con algo que me afecta a mí, directamente, directamente. En 1997, Ernesto Cedillo, el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, nunca nos preguntó a millones de mexicanos si queríamos que nos rebajaran nuestras pensiones de 100 a 30%, de 100 a 30%. Nunca votamos por un personaje, o nunca votó la gente, nunca, nunca voté por el PRI, nunca voté por ningún candidato PRIista, pero yo quiero preguntarle a Cedillo, porque soy directamente afectado, si los millones de futuros pensionados del IMSS y del Issste votaron en algún momento porque nos rebajaran las pensiones al 30%. Al 30%, que es, digo pensionados porque soy pensionado, tú sabes, del Seguro Social, y del 100% me bajaron a 30% por órdenes de Cedillo con acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mira, nada más, qué peor despedida pudo tener Norma Lucía Piña Hernández, de arroparse por un personaje como Ernesto Cedillo, que se fue de este país dejando no solo una estela de corrupción a su paso por la presidencia de la República de diciembre de 94, noviembre de 2000, sino un personaje oscuro con vínculos sólidos con el cártel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes, abiertamente, directo con él, con Lievano Sáenz Ortiz, que era su secretario particular, un hombre que creó a los Zetas, que le dio a Ociel Cárdenas Guillén la orden de reclutar a un grupo élite del ejército, fuerzas especiales, los GAFES, para formar los Zetas, a un hombre que controlaba el cártel de Colima a través de su suegro, el papá de Nilda Patricia Velasco Cedillo, y de los hermanos de ella, que controlaban el cártel de Colima. ¿Qué hacía el cártel de Colima? Nada más la fabricación, distribución, envío a Estados Unidos de drogas de diseño, es decir, de drogas creadas en laboratorios que hoy conocemos, o nos lleva hasta lo que hoy es el fentanilo. Pero, mira qué triste, sin una figura relevante, sin la oposición, fracasaron todos sus aliados, los aliados de Norma Lucía Piña Hernández, Claudio X. González, Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés Mendoza, ¿recurde a quién? A la figura de este hombre para arroparla en su despedida. Cedillo fue un pillo, un sinvergüenza, y sí, fue un cínico vendepatrias, él es vendepatrias, un representante fiel de un neoliberalismo que empobreció a la gran mayoría de los mexicanos y enriqueció brutalmente a una oligarquía. Nunca nos preguntó, nunca nos preguntó si queríamos, si queríamos que creara el Fobaproa, que fue un atraco, el mayor atraco a la nación que ha habido en la historia de este país, el mayor atraco en la historia, 3 billones de pesos. Ya lo decía el maestro Ricardo Sevilla, hasta cuándo vamos a terminar de pagar hasta 2042, 2045, si nos va bien. Una deuda producto de robo, porque eso fue robo, está documentado, de robo, de malversación de fondos de sus amigos banqueros, de sus amigos empresarios, y de políticos, y de sus amigos empresarios de la prensa. Nunca nos preguntó nada, nunca nos preguntó nada, y yo puedo decir, porque con conocimiento de la causa, sí, sí fuimos a votar el pasado domingo 2 de junio. ¿Por qué? Por la reforma al Poder Judicial. No solo votamos por Claudia Sheinbaum Pardo, votamos por un cambio verdaderamente de sistema, y votamos por la reforma al Poder Judicial. Ni nos engañó, nunca nos engañó Claudia Sheinbaum Pardo, nunca nos engañaron los candidatos de Morena. Sí, fuimos a votar por eso. Cedillo nunca nos preguntó si queríamos que sus grupos paramilitares, grupos paramilitares de su PRI, asesinaran a 45, o ejecutaran a 45 indígenas en Chiapas, 18 mujeres, fíjate, 4. Lo digo porque es uno de mis capítulos, de uno de mis libros, del segundo de mis libros, del segundo de mis libros, 45 indígenas ejecutados, 18 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 16 niñas, a 4 niños y 17 hombres adultos, y muchos de ellos ejecutados por la espalda, con conocimiento y autorización de Ernesto Cedillo Ponce de León, y del secretario de Gobernación, que era Emilio Choy, y Fede Chemor, ellos sabían lo que iba a pasar, lo tenían bien presente, y no hicieron nada. Así que nunca nos preguntó si queríamos que asesinaran a los campesinos, y fue un hombre que además, en su gobierno, intentó dar un golpe de Estado a través de la disolución de la Cámara de Diputados, en 1997. Así que nunca nos preguntó nada, nunca nos preguntó nada, hay que preguntarle a millones de mexicanos que lo han visto, que lo han seguido, que lo entienden, y que lo repudian, si nos preguntó si queríamos que se enriqueciera brutalmente, a través de los ferrocarriles que él vendió, la iniciativa privada extranjera, y después se enriqueció con ellos. Así que nunca nos preguntó, y yo digo, mira Vicente, qué despedida de Norma Lucía Piñerman Hernández, es cobijarse y arroparse en uno de los criminales, a presidentes o expresidentes hoy criminales de este país, en uno de los presidentes que se sirvió, y sirvió de la presidencia para arropar a sus amigos, los empresarios o los magnates, los grandes comerciantes, y los políticos privistas, Vicente. ¿Qué te parece? Pues fuerte lo que dices, pero imagínate lo que escribió el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo, al que respeto siempre y admiro por su valentía, porque él tiene años también como tú, denunciando a este cínico de Ernesto Cedillo, ya llegó también a la mesa, y escribe, César, el cinismo de Ernesto Cedillo no tiene límites, más allá de ser el peor presidente de la historia, de ser el responsable del FOBAPROA, de ser violador de derechos humanos y ordenar diversas masacres, quisiera que me responda lo que le he preguntado desde hace 27 años. ¿Por qué protegió a Amado Carrillo Fuentes, quien aportó millones de dólares a su campaña a la presidencia, y por qué protegió a los narcotraficantes a Mespa Contreras, líderes del cártel de Colima y reyes de las metanfetaminas, que el día de hoy forman parte del cártel Jalisco Nueva Generación? Preguntemos a quien fue su secretario particular, Lievano Sáenz, quien era quien recogía el pago de los narcotraficantes. Qué duro, qué duro mensaje pones en lo que antes era Twitter, ahora X, César. Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Un saludo siempre con afecto, obviamente un saludo a Paco, y obviamente a lo mejor a Pepe, que estamos al pendiente de su recuperación. Mira, fíjate, Vicente, esto es nada más para que la gente recuerde un poco quién es Ernesto Cedillo. Incluso subía ahorita a X, lo que antes era Twitter, el hecho de, imagínate, traer a Ernesto Cedillo para hablar de la división de poderes y el respeto al poder judicial, es como si reviviéramos a Díaz Ordaz para traerlo a una conferencia de respeto a los derechos humanos, ¿no? Así de ilógico me parece el hecho y la desesperación de quienes claman por la división de poderes, sin olvidar que obviamente todo lo que ellos han estado intentando, Vicente, saben que no procede. Así como hay muchos, ¿no? Abogados o pseudoespecialistas que dicen, si su abogado está a favor de la reforma judicial, cambia de abogado, yo les diría, si su abogado cree que puede promover un amparo en contra de la reforma constitucional, inmediatamente cambia de abogado, porque ese no sabe, ¿no? Pero retomando un poquito, y yo sé que a lo mejor muchas personas dirán que el problema que yo tengo es un problema personal con Ernesto Cedillo, pues yo tengo que decirles que sí, obviamente sí es un problema personal que yo tengo con Ernesto Cedillo y Ponce de León, porque tenemos que recordar que en febrero de 1997, yo siendo un civil, a mi personal militar me secuestró y me torturó, y yo pensé que, la verdad es que pensé que iba a perder la vida, a lo mejor no es que sea yo muy valiente, a lo mejor es que me volví indolente ante todo este tipo de situaciones, y que yo he buscado confrontarlo en diferentes lugares, yo ya fui a Yale, y me corrieron de las instalaciones cuando le empecé a gritar y a reclamar públicamente, tú lo sabes, me entrevistaste la vez anterior que vino a México, en donde ahí hicieron algunos movimientos para que yo no pudiera ir, increparlo, y la verdad es que el domingo, por más que intenté, obviamente como es una asociación internacional de abogados, ellos restringieron los accesos para que yo no pudiera tener la posibilidad de confrontarlo, pero yo le pregunto y le hago la pregunta pública, ¿qué pasa con estos nexos que están documentados? No, nada más lo digo yo, muchísimos medios de comunicación han hecho sus investigaciones, y han llegado a la misma conclusión, que en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce León, se protegían a los narcotraficantes, yo sí muestro las pruebas, nosotros sí presentamos las denuncias en su momento, y fuimos atacados por un gobierno, para todos aquellos que hoy hablan de tiranía, mi querido Vicente, yo les quiero recordar que en los tiempos de Ernesto Cedillo, no tenías derecho de réplica, no podías utilizar ningún medio de comunicación, porque no existían las redes sociales, iniciaba el internet por aquel entonces, no tenían la posibilidad de que ningún medio de comunicación, porque además el gobierno era quien les daba los espacios para que, y las concesiones, pues no podías tú ni siquiera tener la oportunidad de decir qué es lo que sucedía, yo quisiera que hubiera pasado lo de mi señor padre en estos tiempos, con la edad que tengo, la experiencia que tengo hoy, y con todos los medios de comunicación que existen, sería otra cosa, pero aquí más allá de las rencillas personales que yo tengo en contra de este personaje, es increíble que utilicen a un Pasquín como él, que es el creador de todos estos pideicomisos, de todas estas supuestas instituciones ciudadanas e independientes, para mantener el control, de facto el PRIAN nace con Ernesto Cedillo Ponce de León, y nada más recordemos que porque el presidente de la república, Vicente, acaba con todos estos pideicomisos fantasma que existían en México, porque todavía cuando llega el presidente de la república, se vienen existiendo pideicomisos a favor de los hijos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo, que recibían decenas de millones de dólares, a razón de que todos sabemos que el hijo mayor de Ernesto Cedillo, quien por cierto, le vuelvo a decir, he recibido sus amenazas y acuso de recibo, y aquí sigo y aquí seguiré, ¿por qué? Porque siempre lo he dicho abiertamente, y me gusta hacer una voz crítica y decir las cosas como son, ¿no? Ese hijo que no quiso reconocer al hijo de Erika Buenfil, que resulta que es multimillonario, y que tiene un par de propiedades que valen cientos de millones de dólares, cuando nunca en su vida ha trabajado, ¿por qué la gente quiere, realmente vanagloriar a un expresidente opaco, un expresidente que viene a decirnos que vamos a vivir una tiranía, cuando en su sexenio sí vivimos una tiranía, cuando nos quieren espantar con el petata del muerto, de que nos vamos a convertir en Venezuela, señores, nosotros ya fuimos y estuvimos peor que Venezuela, en el sexenio Ernesto Cedillo, lo que él llamó el famoso horror de diciembre, que a nivel mundial se conoció como el efecto tequila, supimos la peor crisis económica de nuestra historia, y eso fue a razón de los errores que él cometió, y que se convirtió en una verdadera tiranía, en donde la gente no podía ni siquiera salir a expresar, ni hacer uso de la manifestación pública, porque eran reprimidos, ya lo dijo bien Paco, se utilizaba la fuerza pública para reprimir a la gente, y es increíble que el día de hoy quieran venir y hablar de un personaje, que imagínate sigue hablando de garantías individuales, y no reconoce en ningún momento a los derechos humanos, porque fue una reforma el año 2011, un personaje que tiene décadas viviendo fuera de México, y que quiere venir a darnos a nosotros una lección de moral, cuando ha sido el peor y más gris de los presidentes de México, que además estuvo ligado con narcotraficantes, que las acusaciones las he hecho yo de forma directa, y jamás me ha salido de mentir, ¿por qué? ¿Por qué cuando lo fui a confrontar a Yale, no me dijo nada? ¿Por qué mejor a una conocida mía le dijo, pues es que fue la información que me pasaron en su momento, y yo me equivoqué? Pues sí, ¿pero por qué? O sea, qué fácil es destruirle la vida a una persona y a una familia, diciendo, ching, es que me equivoqué, me pusieron, me enojó que él hubiera hecho investigaciones en contra de mi familia. Ese es el tipo de presidentes que tuvimos, y que él a su vez, recordemos, que no haya sido un demócrata. Él sabía que con el pleito que había tenido con Salinas de Gortari, el candidato del PRI, si me explico, que iba a llegar posiblemente, que era el que fue exgobernador de Sinaloa, y que posteriormente fue secretario de Estado, la Bastida. La Bastida. La Bastida. No era su candidato. Recordemos que incluso, ¿no? Ya somos un poco más grandes, que ya estamos rodados en carretera. Sale la Bastida a decir que él no puede en este momento hablar de resultados, porque apenas inician los conteos y es muy pronto. Recordemos quién crea al INE, que posteriormente lo transforman en el IFE, quién es el que pone a todos estos magistrados, ¿no? Del Tribunal Electoral, quién pone a todos los ministros de la Corte, con los cuales él tuvo un poder inmesurable. Imagínense 15 años a partir de que él deja a los ministros tener control total de la Corte. Entonces, para que no se nos olvide que él todavía llegó, señaló y dijo la vez pasada que vino a México, que el problema del neoliberalismo es que no le habían dado la oportunidad de que se vieran los resultados. O sea, llevamos 40 años jodidos como mexicanos, porque él realizó el robo más grande de la historia al convertir deudas de privados en deudas públicas y que todavía faltan más de 40 años para seguirlo pagando y que todavía nos pedía que le diéramos 30 años más al neoliberalismo, ¿no? Como lo dijo Paco, él vende empresas mexicanas y él secretamente se convierte en socio de estas empresas, lo contratan todavía y de forma impune se va a vivir fuera de México y supuestamente se autoexilia, pero hoy quiere levantar la voz. Eso lo hubiera hecho hace 30 años, mi querido Vicente. No, hoy, hoy de qué sirve? Con todo respeto, es una un personaje gris, decrépito, no conoce la realidad de lo que se vive en México y obviamente viene a defender la pérdida de poder que ha tenido personajes como él y sus allegados. A ver Paco, nos hemos enfocado en un personaje que ha sido catalogado como narcopresidente por haber tener, por haber encabezado un narcogobierno que me refiero a Felipe Calderón, pero fue primero sedillo un narcopresidente y en este sentido también decir que en el PAN no tienen autoridad moral porque ya se le dictó también tres años de prisión en Texas a una ex regidora de Reynosa del PAN que en su momento transportaba casi 45 kilos de droga cuando fue capturada en Falfurrias por allá en 2023, el año pasado Paco. Este Vicente no mira este la cuestión yo lo he documentado la cuestión con con Ernesto sedillo Ponce de León y con los narco narcopresidentes es que yo recuerdo mucho en 2007 cuando me preguntaban si alguna vez íbamos a tener un narcopresidente y yo mi respuesta era clarísima porque lo he documentado desde mil novecientos ochenta y cuatro que que trabajo desde ochenta y dos empecé pero bien a cubrir notas de narcotráfico yo les decía pero hemos tenido muchos narcopresidentes en narcopresidentes si nos enfocamos a la época civil aunque tuvimos el el primer narcopresidente en mil novecientos treinta y dos Abelardo L. Rodríguez que fue el primer gran mafioso de este país que controló el tráfico de drogas en la frontera Mexicali cuando antes de que Mexicali este antes de que Baja California fuera un estado cuando era un cantón y cuando era un distrito y luego tuvimos para dar un salto para este el primer narcopresidente civil Miguel Alemán Valdés que controlaba con el presidente del Senado Carlos y Serrano controlaban el narcotráfico tenían una residencia conjunta a Miguel Alemán y el este y el coronel Carlos y Serrano desde allí salían los operativos antinarco ahí llegaban las drogas el dinero decomisado y desde allí se distribuían si entonces hemos tenido este después tuvimos un narcopresidente Carlos Salinas de Gortari yo lo he dicho muchas veces muchas pero además lo tengo documentado Carlos Salinas de Gortari tuvo una un super policía Guillermo González Calderón y hoy está está muerto porque lo ejecutaron en en Macalén un super policía del nivel del nivel del Arturo el Negro Durazo Mureno del del nivel de Genaro García Luna y este super policía este super policía controlaba el cártel de Juárez controlaba el cártel del Golfo para Carlos Salinas de Gortari este Luis Echeverría la la familia de la esposa de Luis Echeverría controlaba parte del del cártel de Guadalajara un hermano de la señora María Esther Zuno Arce murió en Estados Unidos de producto de esto es decir este Arturo el Negro Durazo controlaba el narcotráfico lo sabían así al FBI la DEA todo mundo lo sabía que y lo perdonaron porque porque el compromiso era que López Portillo o Arturo el Negro Durazo Moreno iba a acabar con todas las guerrillas comunistas que había en este país los remanentes de las guerrillas comunistas si hemos tenido presidentes narcos desde mil novecientos treinta y dos y Cedillo es un producto muy acabado pero además déjame decirte Cedillo en su momento dio la orden y el visto el visto bueno y la orden para que Genaro García Luna creara bandas de de secuestradores y para combatir a los secuestradores que había en este momento si crearon bandas oficiales de secuestradores desde el CISEN con Genaro García Luna y la orden fue precisa Genaro García Luna combatir crear a bandas de secuestradores para infiltrar bandas de secuestradores el Estado mexicano se convirtió en el gran secuestrador de este país y con Cedillo con Salinas y Cedillo nacen a través de Genaro García Luna los secuestros de alto impacto en este país grandes empresarios los empresarios deben recordarlo bastante bien Slim por ejemplo un sobrino y un tío secuestrados por Genaro García Luna este así que ese ese es la esa es la imagen del viejo PRI esa es la imagen del nuevo del nuevo del nuevo pan el que nace en 1988 el PRIAN como dice el licenciado Gutiérrez Diego bien este que hoy cuya culminación vemos en Denisa Ahumada Martínez la ex regidora en en Tamaulipas que es condenada a tres años de prisión nada más porque le encontraron el equivalente a 42 kilogramos de cocaína ocultos en varias partes de un vehículo que tenía un valor no sé como un superior a un millón de dólares así que esto es todo el retrato de un país que que fue gobernado por el crimen organizado en su modalidad del narcotráfico desde 1932 ha habido hubo generales chihuahuentes del general quevedo controlaba parte del narcotráfico hemos tenido grandes mujeres de narcotráfico que se controlaban desde la presidencia de la república de PRIistas y luego panistas así que eh la regidora Denisa Ahumada Martínez es el resultado de de todo esto y Ernesto Cedillo Ponce de León no puede escapar porque él dio el visto bueno para crear las grandes bandas de secuestradores que creó Genaro García Luna él es uno de los responsables él creó además a las a los Zetas lo he dicho cómo por qué cómo nacen los Zetas desde el ejército y lo lo hace Ernesto Cedillo Ponce de León a través de sus vínculos conocí el Cárdenas Guillén que prácticamente está a punto de salir de prisión si no es que ya salió entonces es un presidente que nos queda mucho que viene con las manos manchadas de sangre con las manos manchadas de droga y que hoy nos viene a dar lecciones de de democracia de lecciones de él creó este poder judicial que tenemos él lo creó así que esto eh Denisa Ahumada Martínez es el producto más acabado de todo eso que crearon Ernesto Cedillo Ponce de León Felipe Calderón Hinojosa Vicente Fox Carlos Salinas este es ese ella es el producto acabado de personajes como Genaro García Luna la pescaron pero si no lo hubieran pescado tendríamos una narco narcopolítica panista narcopolítica panista así que eso es el resultado de lo de todos los años en los que el PRI y después el PAN controlaron al narcotráfico Vicente la la historia del narco en este país no nace en ochenta nace en mil novecientos a más o menos mil novecientos once de la mano de militares y después se en cuarenta y seis se adaptan muy bien a él los presidentes como Miguel Alemán Valdés como a Luis Echeverría Álvarez el secretario de gobernación Mario Moya Palencia de Luis Echeverría Álvarez entregaba a los capos del cártel Guadalajara credenciales firmadas por gobernación como agentes como agentes especiales así que esta a Denisa Ahumada Martínez representa la imagen viva de los gobiernos del PAN del PRI e insertos en el narcotráfico Vicente César. Así es y con lo que está ocurriendo en Sinaloa estos brotes de violencia que importante es analizar lo que propones en tu columna César para cerrar ¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional? En realidad ¿Qué va a pasar con la seguridad en México? ¿No? Ahora que se va el presidente llega la doctora Claudia Sheinbaum y los cambios que ya están previstos. Mira en primer lugar muy desafortunadas las declaraciones del comandante de la región lo que señala y dice que ellos no son los encargados ellos no son los responsables de la inseguridad en el estado de Sinaloa ¿No? Me parece lamentable y me parece que agarraron fuera de lugar al general no creo que haya querido decir eso pero lamentablemente lo dijo y mira eh explico porque la gente sigue teniendo muchas dudas de qué es lo que va a suceder con la Guardia Nacional. En este momento la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que eh pues obviamente eh Rosa Isela es la encargada pero en la parte administrativa porque por un acuerdo interno eh determinaron que la parte operativa la seguiría manejando la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto porque recordemos que hubo una reforma que se promovió la inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y en una votación ocho a tres se determinó que de acuerdo a lo que establece el artículo veintiuno constitucional la seguridad pública tiene que estar bajo el mando de un civil. Y así fue como se determinó se dio la posibilidad de que se acabara el año para que a partir del año dos mil veintitrés se eh fuera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahorita con el plan de reformas que se llama plan C ¿No? Eh y que esto venía esta reforma se propuso dentro del plan B porque lo que se busca es blindar a la Guardia Nacional y explicarle a la gente. La Secretaría de la Defensa Nacional en el año dos mil veintidós se reformó en todos los aspectos para convertirse en una Secretaría de Estado que cumpla funciones político-administrativas. Para que el Secretario de la Defensa no tenga el mando operativo del Ejército y de la Fuerza Aérea se creó el Estado Mayor Conjunto de donde sale el General Ricardo Trevilla quien es el próximo Secretario de la Defensa Nacional gracias al excelente trabajo que pudieron llevar a cabo ¿No? Pero se transforma la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que se busca ahora con el proyecto de reforma es que la Guardia Nacional siendo una fuerza armada se como es un órgano administrativo desconcentrado en la parte técnica pase a formar parte ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional pero única y exclusivamente como una fuerza armada enfocada a la seguridad pública para todos aquellos que hablan de militarización ¿No? Para mí militarización es que un día nos levantamos y lo veremos como viviendo en Corea del Norte donde los militares sean los que nos apliquen las leyes y reglamentos militares en donde los ministerios públicos militares nos inician carpetas de investigación los jueces militares de acuerdo a estas leyes nos juzguen entonces imagínate sería completamente ilógico lo que se está haciendo mi querido Vicente Paco es que la Guardia Nacional ya como una comandancia general como lo es ya el ejército que es una comandancia general la fuerza aérea que lleva una comandancia general llegue a ocupar ese tercer espacio como una fuerza armada única y exclusivamente para funciones de seguridad pública y mientras las nuevas generaciones de la Guardia Nacional van alcanzando los grados equivalentes dentro de la Guardia Nacional a los grados del ejército obviamente serán militares que estén haciendo esa función de seguridad pública los que estarán dentro del manto y hay que recordar que quedan cuatro años de que la fuerza armada permanente del ejército y de la Armada de México estén coadyuvando en cuestiones de seguridad pública para que para que entonces si la Guardia Nacional sea la única que se encargue del trabajo de seguridad pública y el ejército y la y la fuerza aérea y la Armada de México regresen a los cuarteles para seguir cumpliendo con sus funciones constitucionales que es la seguridad nacional y la seguridad interior querido César porque no cerramos invitando a la audiencia a leer precisamente tu columna en la silla rota a ver tus video columnas a estar al pendiente de lo que subes a redes sociales claro que sí mi querido Vicente como buen bellaco que soy orgullosamente bellaco no eh los invito a que vayan a mi cuenta de X anteriormente Twitter que es arroba César Gutipri eh las columnas que escribo todos los martes la video columna que hago para el blog de información militar y seguridad nacional campo Marte y obviamente todos los días que estamos aquí eh los martes en esta mesa de análisis con personajes a quienes yo quiero eh en lo personal como grandes amigos y que además admiro y respeto como Paco como Pepe y como mi amigo Vicente les mando un abrazo fíjense mucho y recuerden lo de hoy es ser bellaco gracias abogado mi querido Pano hay que también cerrar invitando a la audiencia a tus esfuerzos Vicente yo te dejo un abrazote también a licenciado Gutiérrez Diego sabes que la 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 estima es mutua este le dejo un abrazote un abrazote para Pepe seguramente nos está viendo así que reponte Pepe aquí te esperamos haces falta yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook nos vemos mañana Vicente muchas gracias este a los dos claro que sí gracias Paco gracias querido César estamos al pendiente que pasen excelente día y